Bien, aquí es la escuela Oigan, ¿vieron la nueva canción de Condés Colortura? Sí, está re copada Está re kawaii Copada, kawaii, kawaii, copada Eh, déjamelo, sí, las dos son Eh, chicas, ¿estás más locas? Ay, ay, oye, ¿qué hora te cambiaste el peinado? Decían, ¿y tu sombrero? Eh, ¿qué sombrero? Ay, no importa Bueno, te mostraré cuál es tu casillero Este es tu casillero Y este es el mío, Condés Hola, Daymami Oh, hola, Rarity Ay, hola, Rarity Vamos a... Hermana Hermana Oh, y... ¿Qué me ha dicho la escuela? Oh, gracias Hola Hola, Rarity Hola, eh ¿Con Condesa Colortura? ¿Quién dijo Condesa Colortura? ¿Es Condesa Colortura? ¿Quién? ¡Condesa Colortura! ¡Ah, Condesa! Oh, sí, hola Oye, rara, rara, rara Hola, Jack Oye, ¿nos puedes cantar una canción? Obvio Empieza, empieza Oh, ya ¿Qué? Oh, ya Oh, ya Oh, ya Oh, ya ¡Suscríbete! 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 ¡Mejor vamos! ¡Bueno, chao! ¡Continuará!